Y yo que pasa, estamos aquí aquí, Mission Crane, y vamos a traeros la misión número 17 de The Phantom Pain No sin antes, como siempre, recogemos la recompensa Y ahí tenemos algunos soldaditos que otros Y, bueno, hice una pequeña purga, ¿vale? Tengo ahora menos soldados, pero son de más calidad Y no sé si puedo desarrollar algo Para mí La pistola la tengo ya a rango 3 Me interesaría el francotirador, que lo puedo mejorar No lo puedo mejorar, tío Necesito equipo médico Vale Pues hay que intentar conseguir el equipo médico Y bueno, mira, el bazooka sí lo voy a mejorar Que estas cosas luego, cuando necesitas el bazooka ¿Sabes? Vamos a mandar algunas misiones Por favor, seleccione una misión Por favor, seleccione una misión Por favor, seleccione una misión Rescata a los dos miembros del equipo de inteligencia que son prisioneros en el campo de Kizba O Kiziba Misión aceptada Bueno, vamos a seguir el campamento de equipo Esto está un poquito Un poquito más cerca Tampoco mucho Eso sí, nos vamos a cambiar un poco Las cositas El traje de sigilo no lo voy a usar Y me voy a poner uno Que no he desarrollado ninguno Así que Y yo que pasa Estamos aquí Que no hay Mision Crane Y vamos a traeros la misión número 17 ¿Qué es lo que pasa? ¡Granad aturdidora! ¡Venga! Vale. Y vamos a desarrollar también, es verdad, algún camuflaje nuevo que no hayáis visto. ¡Boscoso! Pues el boscoso es el que vamos a usar en esta ocasión. Vamos a ir al lío. Rescata a los agentes, rescata a los dos miembros del equipo de inteligencia que son prisioneros en el campo de XIVA. Misión aceptada. Con el militar, pero vamos a usar boscoso por cambiar. Equipo de cabeza, no te puedes poner nada. Y a ver, a ver si cambiarme la escopeta. Pero es que ¿qué otra cosa me pongo? La escopeta con mirilla, a ver. Las granadas no necesito. No, me voy a quedar con la escopeta. O sea... Tiene carisma, ¿no? Las granadas de Stun se están desarrollando. ¿Qué tal? Bueno, lo he dicho cuanto antes y no sé... No sé qué hora es. Así que ahora veré si tengo que fumarme un pulito o... O no. Porque yo quiero que sea de día. A verla. Rescata a los agentes de inteligencia. A verla. Rescata a los agentes, vamos. Bueno. A ver. No les queda mucho tiempo de vida. Importante eso, eh. O sea, que no hay... Que hay... Hay presión de que es contrarlo. A ver, por ahí. Hay presión de que es contrarlo. A ver, por ahí. A ver, por ahí. A ver, por ahí. A ver, por aquí. Boss. Rescua a nuestros hombres. Hay dos áreas. Y vuelvan a la base de la madre. A correr. Espero que inteligencia me avise de... De... Si hay algún peligro o algo. Algún soldado. Porque como voy con el caballo, pues no tengo al perro. Ya van a avisar de que hay amenaza. Uh, un jeep. No, no, no me puedo, no me puedo... No, no me puedo detener. No me puedo detener. No me puedo detener. Que me pueden los caramelitos, tío. Me ponen ahí un cochecito y... Claro, el cochecito... Me llama, ¿no? Corre, kime. Bueno... Geopardos o lo que coño haya. Que me quiere matar ahí por ahí. Nuestro miembro de trabajo en la rueda... El último contacto nos fue de esa forza. El enemigo P.F. ya tiene trupe... ...y le pide a un manhunter para encontrarlo. Mantén tus ojos abiertos. Eh, vamos a pedir al perro. Eh, vamos a pedir al perro. ¿Tú dormido? Hostia, da como el francotiro, eh. Debería de habermelo guardado. Y usar la pistolita. Bueno, se supone que están por aquí, ¿no? Cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado. ¿Quién carajo me está viendo? Ah, ese cabrón. Ese cabrón. No, no. Uuuhh, bueno. Ahí hay un nota, eh. Pero antes vamos a encargarnos de ese tipo. Ahí tenemos al objetivo. Vamos a sacarlo. El perro enemigo detectado. Ramat ha sido notificado. Ahora, rescate al otro objetivo. ¡Hazle al campamento de Kaziba! ¡Hazle al campamento de Kaziba! El perro enemigo detectado nos da toda la inteligencia que pudiera. Ahora sabemos exactamente dónde está el otro agente captivo. ¡Hey! Tienes que hacerle un rato. ¡Hazle a tu lado! Que es la aflicción del huevo, eh. ¡Hostia! ¡Vaya! Mira, ¿te dio en el ojo? Es que esos soldados tienen que ser especiales, eh. Pero se ve que no, que simplemente están chapaos. Pues me voy. Porque si no, voy a tener problemas con ello. Me voy por aquí. Me tumbo. Venga, que tengo que ir esprintando, macho. Vale, ya. Por aquí me... El enemigo detectado. El enemigo detectado. El enemigo detectado. El enemigo detectado. No puedo entretenerme. Vamos a ir rápido. El campamento de Kaziba. El enemigo detectado. Tiene buena visibilidad y no hay muchos lugares para esconder. Usa el lanzamiento. Ya sé que no hay muchos de estos donde... Venga. Venga. Tú me has visto, tío. Pero si... Si ya había pasado, ¿sabes? Vaya, hombre. No me estafes. Bueno, cuidado. Cuidado. Ahí tenemos. Bueno. Ahí hay otro que da por culo. Y ahí hay otro. Estoy entrando por el peor sitio, me parece a mí. Es mejor rodar, tío. Es que voy... Al contrarreloj. Y dos han encontrado prisioneros. Se me tiene cascos de los cojones. Bueno, los casquitos son... Vamos. Y ahora aquí él también dando por saco. Corre, Kime. Boss, hemos cogido algún movimiento. La squadra está en su camino al campamento de Kaziba. Lo que haces, no hay. Veamos que nos metemos algunos jefes de la fuerza de CFA. Estos son los que estás siempre de la fuerza de la fuerza. Lo que sea que esté pasando, necesitas tirar el objetivo. Ahora. No hay duda. Sí, estáis. No hay duda. No hay duda. Estarán registradas. No hay duda. 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 ¡No! 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 ¡No muevas esa cabecita bonita! ¡Ese! ¡Madre mía! Me han puesto bien, eh! ¡Aaah! ¡Ese es! ¡Ese es el objetivo! ¡Ese es malo! ¡Ese es malo, también! ¡No hay manera de que puede agarrar el shock de la fuente de la caja! ¡Madre mía! ¡Que ahora me van a poner tibio, eh! ¡Me ponen tibio la de dos! ¡Y me encanta entrar en una caseta que no tiene salida! ¡Madre mía! ¡Corre, Quime! ¡Debería de tener caballo! ¡No! 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 Ya no voy a poder extraer el antiaéreo, ¿sabes? Pero bueno, a menos he salvado esto... ¿Qué amenaza hay por aquí? ¿Ninguna? ¡Vale! ¡Vamos a pedir helicóptero! ¡No está demasiado lejos! ¡Y ya lo tenemos aquí! Esta misión tiene bastante más objetivos, ¿verdad? Sí O sea, porque es bastante cortita para los objetivos principales, pero... Pero tiene ahí bastantes objetivos adicionales Pero claro, como no sé cuáles son... Pues tampoco puedo hacer mucho A lo mejor algún objetivo era extraer... A los soldados esos que... Que iban... Pero es que iban con armadura completa No con algún chalequito antiguo, ¿verdad? No, no Armadura completa Que no le podías dormir... De ninguna forma Coño, no Suéltale Que voy a coger plantas ¿Ya ha cogido? Vamos a coger algunas más Está llegando... Pues yo mientras me dedico a lo mío Estos no son plantitas 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 Ya está aquí el helicóptero Y vámonos que nos vamos, ¿eh? Ya está aquí el helicóptero Como ha sido un poquito corto Creo que os voy a... Creo que vamos a ir a la Modderbase o algo Creo que vamos a ir a la Modderbase o algo Para que veáis los progresos Dos de seis, ¿sabes? O sea que es muy bien Gracias Gracias Vamos a cambiarnos de sitio Y a dispararle un poco por cabrones Vamos a cambiarnos de sitio Y a dispararle un poco por cabrones En... Medalla A los... A los soldados A ver si lo mejora o algo ¿En serio? ¿En serio? Hostia Mira, la precisión me ha bajado un huevo Por disparar con la minigun ahora mismo, ¿sabes? 9% Madre mía Qué basura Joder Joder, macho Me da un coraje terrible, ¿eh? Pude haber cogido más puntuación Recompensa Cargamento de Cypher 2 Un cassette Y más partes de emblema 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 Bueno, soldados de elite Ahí tenemos Aún nota que es la polla Y un voluntario que también es bastante decente Y un voluntario que también es bastante decente Debería entrar a la negociación nuclear Esto podría ser conectado a ese hielo cake Y hay otro contrato que me gustaría manejar Es un trabajo Pero necesitamos divertir a la atención de Cypher Vean la lista de misión Por los detalles Por favor, seleccione una misión Por favor, seleccione una misión Y a arreglarla un poquito, ¿no? A ponerla más cucar Vamos a bajarnos aquí Y vamos a ver si la amplío un poco, ¿no? Ya que este vídeo se ha quedado un poco más corto Y siempre quiero enseñaros También la otra faceta de juego Que es la de construir la model base Y personalizar cosas y eso Pues vamos a ver Oh, aquí hay escena de vídeo, ¿o qué? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estupendo! ¡Bienvenido de vuelta, boss! ¡Una otra misión sucesiva! ¿Estás segura, boss? ¡Están segura, boss! ¿Estabra?! ¡Pack', ¡puck! ¡Esta pack! Oye, Ozzeroz se ha ido. Ozzeroz se ha pirado. Ha dicho que le den. Por lo que se ve, las escenas de vidrio siempre son en este sitio. En la plataforma de comando original. Pero bueno, hostia, pues ahora se puede subir para arriba y esas cosas, ¿no? Parece que sí. Vamos a subir, hombre. Como os gusta, que sea Rosita. Mi madre base. ¿Cómo está? Todo va bien. Quita, coño. ¿Puedo subir más? Debería poder subir más. Puedo subir más. Vámonos. Estamos aquí para ti si necesitas apoyo de combate, boss. ¿Puedo subir más por aquí? Ya no se puede subir más, creo. No, ya no... No parece... Bueno, por ahí sí. Vamos a ver si puedo. Bueno, os iba a enseñar un poco el desarrollo de la Mother's Day. Pero es que, o sea, la estoy viendo ahora que está tan desarrollada que quiero andarla un poco, ¿sabes? Y aquí, ¿qué coño hay? Nada. Para subir escalera. A subir escalerita. Desde aquí voy a ver mi imperio. Oh, un diamante. No, un plano o un algo. Vale. Era una parte de emblema. Ya está. Ahora sí que no puedo subir más, ¿no? Creo que estoy bastante alto aún así. Madre mía, ¿eh? Qué imperio me estoy sacando aquí todo. En medio del mar. Como vos, esponja. Bueno, vamos a la Mother Base. Vamos a hacer algo de verdad. Por cierto, lo de vender recursos yo nunca lo he usado. Nunca lo he usado. Y de hecho, recursos biológicos me sobran. Pero, bueno, dinero tampoco tengo poco. O sea que... Qué bien. Vamos a ver. Tengo que despedir gente de la unidad de combate. Eso, pues vamos a venir aquí. ¿Y tú qué tienes? ¿Diplomático? Persona problemática. Porque es un guarro. Pues tú te vas a ir fuera. Y tú también... Te vas a ir fuera porque eres un rango D. Y no eres ni diplomático ni nada. De hecho, yo creo que el otro también se va a ir fuera. Porque tengo varios diplomáticos. O sea que no creo que se acumulen. Vale, ya tenemos ahí, más o menos. Las cosas bien. Vamos a ver si puedo desarrollar algo más la Mother Base. Pero es que estas cosas son muy caras. Y como son muy caras, pues... Pues está jodido, ¿no? La plataforma de IMAX-D debería de aumentarla. 18.000, vale. Nada más y nada menos. Es que... Es que es mucho. Pero IMAX-D. Venga. Madre mía, me acabo de arruinar. Me acabo de arruinar. Y vamos a ver si puedo desarrollar algo para... Para The Walker, que lo tengo bastante... Bastante nublado por aquí. Bastante nulo. Vale, el perro... Es que los uniformes del perro me parecen feísimos. A momento de quiet, no puedo. Porque, ¿qué necesito? Nivel de amistad. Necesito más amistad con ella. ¡Oh! Le puedo poner un rifle tranquilizante. Y aquí también. Pero este no tiene silenciador. Madre mía. Y en cuanto al The Walker... Esto que hace. Durabilidad. Capacidad de munición. Velocidad de recarga. Modo de espera sigiloso. Aumento de velocidad de recarga. Ya está. ¿Esto es lo que tiene? El The Walker. Puto basura, ¿no? Ah, no. Por aquí, por aquí. Función de combate cuerpo a cuerpo. Machete equipado. ¡Ulul! Aumento de capacidad de munición. Es verdad que el The Walker me viene con una pistolita. Para que pueda yo silenciar con la pistola. Pues no sé qué ponerle. ¡Oh! Una me ha traído a la Carlin. Yo creo que sí. Claro, es lo que pega. O esto. Me he seguido a la antitanque. ¿Lanzas llamas? ¡Oh, Dios mío! No puedo. No puedo ponérselo, tío. Qué pena. Pero vamos, nada más que pueda se lo pongo. ¿Sabes? Un puto lanzas llamas. ¿Sabes? Vale, decir tú que no. Pero los misiles yo creo que va a estar bastante bien. Y... Y la matralleta de Carlin también. ¿Los pedidos de capacidad de munición aumentada? No. Que vale bastante dinero. Vale, en cuanto a eso... Vamos... Vamos bien. Y me queda mirar si puedo aumentar. No puedo. ¿Cuáles eran los requisitos? Equipo médico, tío. Que necesito equipo médico. Aquí ya... Porque me ha sido imposible intentar desarrollar el arma de francotirador. No tengo suficiente personal de calidad médico. Así que el like favorito y tal, ya sabéis que ayuda un montón en cualquier cosita. Arroba que me shankane. Y... Me harté de la vida. Nos vemos. Oh, ¿se agarra? Bueno, así no te agarra.